Mañana tenemos elecciones en Colombia, que ahora lo hablaremos, pero dice Eduardo Bolsonaro que habrá próximas elecciones en Brasil y si cae Brasil, dice que caerá directamente toda Sudamérica. Si cae Brasil, Meibor, y si cae Colombia, que puede caer mañana, Sudamérica entrará en un bloque de acero terrible, como lo que tuvo Europa del Este en años pasados? Pareciera que sí, porque hay que recordar que las elecciones de Colombia vienen y ahí estamos frente a un gran abismo, pero en el caso de Brasil, que es, si se quiere, el país más importante de América Latina, está amenazado. Está por un lado todo lo que son la manipulación de las encuestas y de los medios de comunicación y las redes sociales a favor de un personaje que estuvo preso por corrupción. Hablamos del Lula-Tasipo. También está otro evento importante y es el hecho de que las elecciones de Brasil tienen una contadora de data relacionada directamente con la empresa SmartMath, que participó directamente en el marismo, pero con las elecciones donde se dio como contadora a SmartMath. Meibor, estamos teniendo problemas de sonido, no sé si puedes acercarte. Estábamos aquí, había un helicóptero. Sí. Lo que estaba comentándote es que además de todo lo que es la parte de la manipulación de los medios de comunicación, de las redes sociales y de las encuestas que dan como ganador a Lula da Silva, tenemos el problema de que SmartMath, una de las empresas que ha hecho prácticamente historia en materia de fraudes electorales en Venezuela, participa en la data, en el manejo de data y hay muchos elementos que la han señalado de haber favorecido las elecciones de Dilma Raúseo ahí en Brasil. Muchos de los opositores a Lula da Silva han dicho que tienen que revisar muy bien porque en el sistema de votación electoral en Brasil hay como una especie de división o estreo y es por eso que los miembros del partido de Bolsonaro han señalado que quieren un voto de eje constancia para poder hacer reconteo.